Aritude Sport Gym te invita a bajar esos kilitos de más en sus nuevas instalaciones ubicadas en Boulevard Independencia 1515 Poniente de Colonia Centro, en Torreón Coahuila, a dos cuadras del Monumento Hidalgo. Ven y ponte en forma con nosotros, de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visítanos y aprovecha la promoción que más te convenga. Aritude Sport Gym, el lugar en donde entrenan los campeones. Circo, aroma, teatro o deporte. Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares del México. Respetables públicos, lucharán dos, tendré caídas sin límite de tiempo. Vuelos ya descartados, este es el arte. Pasión luchística, claro es mi estandarte. Vamos, vamos al aire, un uso técnico sobre el escenario. Riffamos y controlamos, huevos ya descartados. Este es el arte, pasión luchística, claro es mi estandarte. Vamos, manos al aire, rudos o técnico sobre el escenario. Riffamos y controlamos. Desde el pancrasio es mi pasión con emoción. Bajo la lente de la cámara, tomando la emoción. Y vivo la vida, me desplayo y ahora empiezo. Una, dos, tres es el conteo y lo reviento. A dos de tres caídas comenzamos este verso. Sabes muy bien que la gente está presente. Grandes luchadores en el área desde el norte. Torreo y Coahuila representamos el norte. Como es palacio, lerdo cuna de los grandes. Devote, bote, mi salud pa' los compadres. Esos que saben lo que es esto y represento. Toda la fleiva lo que sabe cómo es esto. Esto es el arte, mi gente. Súbele a la música que yo estoy presente. Vamos, todos nos enfrentamos. En el ring de guerra todos nos reventamos. Esto es un arte, mi gente. Súbele a la música que yo estoy presente. Vamos, todos nos enfrentamos. En el ring de guerra todos nos reventamos. Esto es un arte, la gente ya bien lo sabe. Circo, maroma, teatro, claro, es un deporte. Se rifan rudos técnicos, pierden el porte. Sangre, sillas, masacren la pasión que manda. Esto es pasión de corazón, pierdo razón. Va pa' los nuevos, los grandes y los gigantes. Para los chicos, los nenes y los cobardes. Pasión logística rifamos en el ruedo. Apoyando el arte, claro que yo lo sé, puedo. Cárense, esa primera. Ya te la sabes, es Mines Pro. Es la doble RC mafia representando. Cárense, 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 cárense. Cárense, 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 cárense. El constante espectáculo de matas de México y el béisbol. La popularidad de las noches supera incluso a la de las fiestas de los dos. Y el pueblo de México con su presencia, muy importante, la popularidad de lucha libre. La popularidad de lucha libre. El rey es 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 el rey. ¡Suscríbete! Cárense de esta segunda, Caira, Camorra, y Camorra Junior. ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡No, suelte! ¡No, suelte! ¡Eso! ¡Otra! ¡Sin límite de tiempo! ¡Llaves, candados! ¡Este es el arte! ¡Pasión lucrística! ¡Claro es mi estandarte! ¡Vamos! ¡Manos al aire! ¡Rudos o técnicos sobre el escenario! ¡Ripamos y controlamos! ¡Es mi pasión con emoción! ¡Bajo la mente de la cámara! ¡Tomando la presentación! ¡Vivo en la vida, me despido y ahora empiezo! ¡Listo! ¡Ay, cariño! ¡Es el que tengo y lloré bien! ¡No, güey! ¡Es mi pasión con el área desde el norte! ¡Torreo en Coahuila! ¡Representamos el porte! ¡Gómez Palacio, Lerdo cuna de los grandes! ¡De bote en bote mi salud pa' los compadres! ¡Esos que saben lo que es esto y represento! ¡Toda la fleiva lo que sabe cómo es esto! ¡Esto es un arte, mi gente! ¡Súbele a la música que yo estoy presente! ¡Vamos! Todos nos enfrentamos ¡En el ring de guerra todos nos reventamos! Esto es un arte mi gente, súbele a la música que yo estoy presente Vamos, todos nos enfrentamos, en el ring de guerra todos nos reventamos Esto es un arte la gente ya bien lo sabe, circo, maroma, teatro claro es un deporte Se rifan rudos técnicos, pierden el porte, sangre, sillas, masacre, la pasión que manda Esto es pasión de corazón, pierdo razón, va pa' los nuevos, los grandes y los gigantes Para los chicos, los nenes y los cobardes, pasión, luz chiste y carrifamos en el roedo Apoyando el arte claro que yo lo si puedo Sabes que estamos los mismos de siempre en la noche metienden a la maestría ¡En mi nombre! Con esta tercera lucha, Tony Pato y Tache Jr.